El arquero michoacano Samuel Efraín Molina se alista para los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024 y comenta para el Sol de Morelia que no solamente lo sueña, sino que desayuna, se alimenta, cena y duerme con la idea de conquistar la medalla de oro en sus segundos Juegos Paralímpicos. Hasta el momento Samuel Molina es el único atleta michoacano con boleto asegurado para París 2024. El originario de Churumuco a sus 41 años tendrá en París 2024 sus segundos Juegos Paralímpicos luego de Tokio 2021, competencia en la que terminó en el sitio 12 de la prueba olímpica de 70 metros W2. Consideró que tras haber ganado la medalla de oro en los pasados Juegos Paralímpicos Chile 2023, su mirada está puesta y afinada para París 2024. Además, ostenta el récord panamericano de la prueba con 642 puntos. Para conquistar su próximo podio, Samuel Molina, junto con su entrenadora Sandra Loza, han preparado una serie de eventos de fogueo con miras a llegar en las mejores condiciones a la justa olímpica. La próxima semana viajarán a Dubai, que es el último boleto que tienen los demás arqueros para clasificar a los Juegos Paralímpicos de este año. Luego irán a un evento en Brasil y después a otro internacional en Arizona, Estados Unidos. La idea es ir lo mejor preparados, aseguró el deportista. También reveló que su preparación está enfocada en el manejo de la presión y la estabilidad mental, ya que como comenta, este deporte es de mucha precisión y de mucho poder mental. Tienes que trabajar muy bien los nervios, tener mucha calma y mucho control en ti mismo. Además tenemos que repetir una y otra vez, muchas veces, siempre estás bajo presión, pero eso es lo más bonito, dijo. Consideró que tras su primera experiencia en Juegos Paralímpicos, ahora las cosas serán diferentes. Esto porque ya se encuentra más relajado y con el anhelo de ganar la medalla de oro. Esto para mí es la motivación que necesito en mi vida. El tiro con arco me cambió la vida, me transformó y lo que más quiero es ganar el oro. Quiero subir al podio de París y cantar el himno nacional mexicano, aseguró.